Buenas tardes, mi nombre es Jacinto Goncalves, tengo 18 años de edad. Me caracterizo por ser una persona multifacética, por eso estimo estar en esta serie juvenil. También poseo grandes habilidades, creo que siempre me gusta estar en los mejores lugares para estar con las mejores personas. Tengo grandes capacidades para bailar, mi tiempo favorito es ir al gimnasio y voten por mi, gracias.